Se ha llevado, se ha llevado al hijo de Dios Y entre cuatro faroles llora la madre de Dios Cristo de la buena muerte, ay Cristo del legionario Cristo de la buena muerte, va guiando la bandera Que portaba un legionario toda España venera ¡Gracias! 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 ¡En este lugar! ¡En esta situación! ¡A la mano para vivir en el mundo! ¡Misionario muerto! ¡A la mano para vivir en el mundo! ¡Misionario muerto! ¡A la mano para vivir en el mundo! Pero hace unos años que esta tradición española intenta agafar fuerza de nuevo. ¿Sabes eso? Condemnemos el peixismo. Condemnemos el peixismo. Cristo de la Buena Muerte, ídolo del legionario. Cristo de la Buena Muerte, ídolo del legionario. Con orgullo te llevamos, porque a hombros te cantamos. Por las calles catalanas, por las calles catalanas, hay desfilar a paso ordinario. Cuando suenan los tambores, desfilar a paso lento. Cuando suenan los tambores, desfilar a paso lento. La sangre del legionario, que le corre por sus venas. Como novio de la muerte, como novio de la muerte, ya no habrá quien lo detenga. Málaga Semana Santa, la legión está presente. Falafol Semana Santa, la legión está presente. Porque pone el corazón una fuerza y un coraje, caballero legionario, caballero legionario, ay señor, novio de la muerte. Pues contento de estar aquí otra vez, motivado de que todo salga bien y que la gente disfrute como cada año. Bueno, pues porque ellos vienen a increparnos, a insultarnos, a llamarnos fascistas, cosa que fascistas creo que lo son ellos, porque son los que no tienen respeto por los demás, son los que quieren imponernos sus ideas, creo que el fascismo se basa en eso. Entonces, yo creo que la mejor manera de defendernos a sus acusaciones y a sus insultos, pues desde luego no es rebajarse a eso, a insultarlos a ellos. Por lo tanto, nosotros tocamos nuestro himno nacional, que es lo que nos une a todos y es lo que nos motiva y es lo que nos representa a todos los españoles. ¿Cuándo os llegáis? ¿Cuándo os llegáis? Sí. ¿Cuándo os llegáis? ¿Cuándo os llegáis? Sí. ¿Qué pasa en la grandmother? Sí. Lefi. Sí. No te ha dicho nada, tío. ¿Lo he visto? ¿Tú estás? Ya me dejadelo, te tomo las patatas, ¿no, tío? Está bien, bien. Sí, está bien. Sí, mirad en qué es eso. Oye, ya que está ahí. No, ya, no. ¡Abrir paso, por favor! ¡Abrir paso, por favor! ¡Abrir paso! ¡Abrir paso, por favor! V inimigo ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! ¡Abrir paso, por favor! ¡Abrir paso! ¡En pie! Señoras, un año más estamos aquí todos juntos, a Verartes, todos los del barrio San Luis y los ciudadanos, todos aquí todos juntos, un año más y que sigamos todos. Y ayúdanos de las penurias, que hay muchas, ayuda a mucha gente que les hace falta. Dios te bendiga. Para ti. Amén. Amén. He estado detrás desde que empezó hasta que ha terminado. ¿Es su primera vez que venía aquí? Sí, este año lo he conseguido porque siempre me habían dicho que se hacía, que no, y este año me he dejado guiar por buenas personas y he venido desde el principio hasta el final. Soy de Blanes, vecina de pueblo. De pueblo. ¿Cómo lo ha vivido? Una pasada. Una pasada. Una pasada, los pelos de punta. Pues yo es que resulta ser que mis padres son de Málaga y hoy han salido los legionarios en Málaga y es algo que llevo en la sangre. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva la Escuela de Atero! ¡Viva! ¡Viva la Legión! 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 ¡Adiós! 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 En el regionario avanzó, y si se quedará de la tierra, ¿quién sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Y Dios! ¡Y la España! ¡Y Dios! ¡Dipacito a la izquierda! ¡A la izquierda! Ahora quietas ahí, ¿vale? Vamos a bajarla. A la una, a la dos, a la tres. A la dos, a la tres.